En el medio de la misa de Lunales y de Rosa, este pedazo de noventa vos, de aconfuntados, que hoy hemos tenido el placer de tener esta noche aquí, con todos vosotros, este pedazo de flamenco, Sergio Barroso. Con su camisa blanca y su chaleco negro, la maestra, la maestra de flamenca, de persona, una fenomenal verdad, para mí, para nosotros, un placer poder trabajar con ella, con todos vosotros, al baile. María del Mar Fuentes. Gracias. 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 Gracias.